www.feyyaz.com 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 ¡Vamos! ¡Vamos,ña Martín! ¡Termina! ¡Con un caballo! ¡Diéndoleos la vasos mierda! ¡Vamos! ¡Aququilla! ¡Fuera rey! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Cómo... ¡Vamos! ¡Trendoleos la vasos mierda! ¡Aquilla! ¡Fuera rey! ¡Aquilla! ¡En serio! ¡Golope! ¡Mira, que no me va a tener! ¡Conoquilo que no me va a tener! ¡Puera rey! ¡Fuera rey! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fonterejos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fonterejos! ¡Mierda! Miren, se lo comió aquí, miren. Esa esquiela, está más cerca. ¡Vengan el campo! ¡Te va, vaya! ¡Mía! ¡Con eso! ¡Madre mía! ¡Está libre! ¡Pum! ¡Horra, señor! ¡Horra! ¡Horra, señor! ¡Horra! ¡Horra, señor! ¡Horra, señor!